Hola a todos, me llamo Carmen Rodado y voy a ser vuestra profesora de esta asignatura de Estrategias Fiscales y Planificación Fiscal Internacional. Quería daros la bienvenida y animaros a esta asignatura que resulta muy interesante por el propio contenido que tiene y muy de actualidad. Estamos hablando de cuáles deben ser las estrategias fiscales más adecuadas para reducir la factura fiscal en cualquiera de los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito empresarial o en el ámbito internacional. No es una asignatura complicada, hay que tener ciertos conocimientos previos de fiscalidad pero realmente nosotros vamos a aplicar modelos que se podrían aplicar a cualquier fiscalidad de cualquier país del mundo. La dinámica del curso que vamos a seguir, bueno más o menos ya la habéis visto un poquito, lo que vamos a ir haciendo es que yo voy colgando contenidos de cada uno de los temas en las semanas, todos aparecen en el calendario, el cual va siendo el seguimiento y a partir de ahí os propongo unos ejercicios que me tenéis que ir enviando resueltos. No desesperéis con la asignatura, parece al principio un poco dura porque además necesitan ciertos conocimientos previos de fiscalidad pero realmente luego lo que nosotros hacemos es aplicar un modelo nada más con lo cual lo que vamos a aprender, podríamos aplicarlo, nos vale para cualquier decisión personal, empresarial o internacional, para cualquier fiscalidad de cualquier país del mundo porque realmente lo que nosotros aprendemos son modelos de decisión e instrumentos que son los que uno tiene que utilizar o tiene que tener en cuenta cuando toma una decisión desde el punto de vista personal o empresarial una decisión de inversión, una decisión, cualquier decisión, fundamentalmente decisiones pues eso, de inversión o qué sujeto pasivo es el que es más conveniente o ver cuáles son los tipos impositivos que hay en cada sitio bueno, son los diferentes elementos que se tienen en cuenta en la estrategia y en la planificación fiscal para cualquier ámbito ya os digo fundamentalmente y especialmente útiles la dinámica del curso ya la vais viendo, lo que vamos haciendo es que yo voy proponiendo en cada uno de los temas os cuelgo los contenidos en el apartado de contenidos y os propongo una serie de ejercicios que tenéis que hacer en un plazo, los plazos ya aparecen en el calendario, los tenéis puestos y me los tenéis que ir enviando resueltos, yo luego os cuelgo la solución y cualquier duda cualquier duda, algo que no se entienda o no sé cómo enfrentarme a ello pues ya sabéis a través del correo electrónico o bien si alguno está aquí pues en Madrid podemos intentar vernos en algún momento pues encantada de solucionarla. Además de esto ya sabéis que os propuse al principio un artículo que teníais que vosotros ver un poco cuál es el esquema, qué es lo que nos decía el artículo porque está un poco a modo de introductorio, Stiglin nos dice cuáles son los principios básicos de la planificación fiscal y me parece interesante que lo vierais como base y después también tenéis al final otros artículos que propongo que entran dentro de digamos el colofón final del curso cuando ya uno tiene los conocimientos básicos y ve realmente diferentes artículos en diferentes aspectos si puede enfrentarse a ellos, si los entiende, qué entiende por ello y cuál, ver un poco cuál es su valoración crítica Los textos y los materiales que yo os voy a ir dejando son normalmente los que cuelgo en la red o en el aula virtual son contenidos fundamentalmente artículos relacionados pero vamos a tener un manual básico que es el que tengo aquí, os enseño que es el de planificación fiscal de Félix Domínguez Barrero El método de evaluación ya sabéis, también nos aparece en la guía docente y el método de evaluación es un 5% del primer artículo este, 40 y 40 los ejercicios y un examen que haremos online que tiene una parte teórica y una práctica y finalmente un 15% que es el último, el artículo que os digo que es un poco el compendio de lo que se ha aprendido en el curso Respecto a los ejercicios no os preocupéis, realmente lo que yo valoro al mandarlo es que los hayáis trabajado están bien o están mal, realmente estáis aprendiendo obviamente entonces yo lo que valoro fundamentalmente es el trabajo y el haberlo intentado Deciros que cualquier duda que tengáis, cualquier problema, pues me lo comunicáis, ya os digo, a través del correo electrónico o intentamos vernos y nada, animaros, no dejéis la asignatura, es una asignatura muy interesante, muy atractiva y que os puede ser muy útil, muy útil, tanto desde el punto de vista personal como profesional Pues nada, encantada y un saludo